La clave para secretar oxitocina es el contacto directo con tu pareja. Para este experimento, utilizaremos esta habitación para acariciarnos y elevar nuestros niveles de oxitocina. ¿Me agrada? Así que estaremos a solas en un cuarto pequeño sin que nos vean. Podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? ¡Claro, Sui! Chris, ya no aguanto las ganas. Entremos de una buena vez. ¡Espera, Sui! ¿Quieres hacer eso ahora? ¿Y por qué no? Aquí adentro nadie va a saber lo que haga más. ¡No nos van a ver, pero eso no significa que se pueda! ¿Flojito y cooperando? ¿Este era un programa para adultos? No entiendo lo que está pasando, pero las parejas mayores son sorprendentes. Ni siquiera puedo imaginar lo que sucede. ¿Qué diablos está pasando ahí dentro? ¡Ay, qué pena! No pude resistirme. Soy una vergüenza como un caballero. ¡Qué deshonra! A mí me encantó, no hay de qué avergonzarnos. ¡No pude resistirme! ¡No pude resistirme! ¡No! No puedo resistirme. ¡ SCREEN! Gracias.